Procedimientos de control de calidad. Procedimiento de recepción y almacenamiento de mango. Todos los días se reciben miles de mangos en los supermercados para colocarlos en los exhibidores a fin de que los compradores los seleccionen, los lleven a su casa y los disfruten. Para brindar la mejor experiencia de consumo posible, es esencial que los mangos se almacenen de manera adecuada. Existen algunas recomendaciones que se pueden seguir para mantener la integridad del producto y la autenticidad del sabor del mango a lo largo de la cadena de suministro. Para que los mangos se mantengan en las mejores condiciones a lo largo de la cadena de suministro, el transporte, carga y descarga del mango debe realizarse de manera efectiva y lo más rápido posible. La clave es mantener la temperatura adecuada. Los mangos deben transportarse y almacenarse a la temperatura adecuada entre los 10 a 12.2 grados centígrados, según la variedad. Es importante inspeccionar los mangos, tanto de manera visual como interna, para determinar si el envío cumple con las especificaciones de recepción para ser aceptado. Una de las mejores prácticas al recibir mango es verificar la temperatura interna y el color de la pulpa. Tome aleatoriamente una muestra representativa para la inspección de la parte frontal, media y trasera de la carga, así como de la parte superior, inferior y media de las tarimas y de ambos lados. Tan pronto como las muestras sean recolectadas, verifique la temperatura interna de la pulpa y evalúe la fruta de la siguiente manera. El color de la pulpa es evaluado de acuerdo con la variedad en una escala de 5 puntos comparando el color de la pulpa de los cachetes del mango con la escala del color del National Mango Board o NMB. Consulte el sitio web. La firmeza se evalúa con un penetrómetro. Se perfora con una punta de 8 milímetros o 5 dieciséisavos de pulgada en dos lugares diferentes del cachete del mango sin cáscara. Los resultados se registran en Libra Fuerza, LBF. Los sólidos solubles se miden exprimiendo la pulpa, colocando unas gotas de jugo en un refractómetro. Los resultados se registran en grados Briggs y proporcionan un estimado de la cantidad de azúcar en la fruta. Defectos internos y externos. Busque defectos en la cáscara y la pulpa, si se presentan cortes, lesiones y o signos de descomposición. Recuerde registrar todas las actividades relacionadas con el manejo del mango para garantizar que se reciben y entregan con la mayor calidad posible. Los procedimientos de control de calidad dependen de usted para conservar los mangos de manera que estén listos y en las mejores condiciones al llegar al consumidor final. Este es el final de nuestro video sobre el procedimiento de recepción y almacenamiento de mango que forma parte de la serie de procedimientos de control de calidad desarrollada por Food Safety CTS para el National Mango Board. Gracias por participar. Gracias por ver el video.